Música Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy vamos a hacer este video acerca del sistema de defensa de los Betas Splendens O también la territorialidad que se puede observar en este pecho El entorno natural del Betas Splendens es un clima extremo en el sureste asiático Esta especie pues ha logrado desarrollar algunos mecanismos de defensa Que son propios de especies superiores En este caso son, o sea copia algunas adaptaciones Tales como la territorialidad, la agresividad Inclusive algunas, por ejemplo los dientes que tienen Que los tienen algunos depredadores superiores Por ejemplo imagínense si el Betas estuviera del tamaño de un tiburón blanco Pues ahí estaría una buena pelea Y no sabríamos ni a quien irle Yo tal vez el Betas inclusive le ganaría al tiburón blanco Aunque tiene estos instintos depredadores Pues no estamos ante una especie totalmente depredadora Un Betas por lo general ataca a otros individuos Sin la intención de alimentarse de ellos Como les comento muchas veces Un Betas macho se encuentra con otro en su territorio Y pues lógicamente van a pelear Este, no se lo va a comer Simplemente lo quiere dañar para alejarlo de su territorio Otras veces si es para alimentarse Cuando son, por ejemplo, alimento vivo Ya sea larvas de mosquito, de apnea, de artemia Con los dientes son con lo que trituran Este, el alimento antes de pasarlo a su tracto digestivo Este, un Betas ataca a otro Betas Por varios motivos Uno es la reproducción En el caso del macho Pues cuando está en cortejo con la hembra Muchos hemos visto como Atacan, incluso desgarran las aletas Lieren a la hembra Muchas veces inclusive la llegan a matar Así que debemos de tener cuidado Ya que estos, pues los Betas Guiados por motivo de reproducción Por esa, esa dominación hacia la hembra Pues muchas veces terminan inclusive hasta matándolas Así que hay que tener cuidado con eso Otra es el territorio La territorialidad Ya como les comenté Si un macho se encuentra con otro macho O si tenemos dos machos en una PCR En un acuario Pues vamos a ver que uno no va a dejar Que el otro se acerque No sea la otra mitad del acuario Etcétera Así que ese sería otro motivo Por el cual pueden pelear También por el control de los recursos De su ecosistema Bueno, pues todo eso tiene que ver Más o menos con la territorialidad Cuando un macho está creando A sus larvas Pues es mucho más agresivo Ahí sí, cualquier movimiento en el agua Ya sabemos Que con los neuromastros Con su línea lateral Etcétera Detecta los movimientos de agua Y pues va a estar muy alerta Porque no va a querer Que nadie se acerque A su nido También ataca a otros miembros De otras especies Por dos motivos Principalmente Uno es por la territorialidad Casi siempre es por eso Porque son muy territoriales Y también es Porque A ver, vamos a ver el otro Por confusión Porque ve aletas llamativas Por ejemplo De los guppies No sé si te va a ocurrir Nunca meter guppies O así O al otro O otros especies Con aletas muy llamativas Ya que Colores muy llamativos O que estén muy largas Sus aletas Etcétera Su mecanismo de supervivencia Se dispara Y luego luego Al exhibirse ante ellos Luego luego llega así Como ¿Qué onda? Pues yo soy el El mero chido De aquí del acuario Y pues muchas veces Terminan por matar A estos peces Que Aunque no son De la misma especie Simplemente por sus Colores llamativos Pues no No quiere competencia Por así decirlo Así que pues Un beta macho Va a asumir Territorialidad Con otro pez Aunque no sea De la misma especie Y pues todos estos Elementos Que les comenté Son aptitudes Que ya vienen En la genética De esta especie O sea Esta especie Son peces Muy territoriales Muy agresivos Y pues Imagínense Ya les Como les comenté Hace ratito Un beta Del tamaño De un tiburón Un placat Contra un tiburón Blanco Imagínense Un beta De unos Cinco o seis metros Puro músculo Dientes filosos Etcétera La velocidad Que alcanzan En un poco En una poca distancia Imagínense Quien podría ganar Así que Pues bueno Ahí se los dejo Ahí comentenme Díganme en sus comentarios Quien creen que ganaría Y pues bueno Creo que ya Esto sería todo En este video Espero les haya gustado Si es así Regálenme un me gusta Si siguen Así apoyándome Con me gusta Suscriptores Compartiendo los videos Vamos a seguir subiendo Este tipo de videos Otros que ya estoy preparando Espero les guste Y nos pueden encontrar En Facebook Como Gente Beta México Oficial Y aquí pueden agregar A sus compañeros Algunos amigos Que conozcan Que les gusten los betas Pues aquí los agregan Bueno Esto sería todo Y pues nos vemos En el siguiente Un saludo